Las 20 mejores películas de vaqueros de la historia Western Este es uno de los géneros cinematográficos más populares del siglo XX. Muchas de las películas más taquilleras en la historia de Hollywood fueron westerns, o películas de vaqueros. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa, y te invitamos a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. El día de hoy les presentaremos las 20 mejores películas de vaqueros de la historia. ¡Empecemos! Número 1. La Diligencia, 1939 Comencemos con Diligencia, que consideramos la primera gran empresa occidental. Se rodó en 1939 y es la mejor película jamás realizada. John Ford logró a través de sus obras maestras que el género se convirtiera en un género de cine de serie B. Considerado de clase baja, y que recibiera un inmenso reconocimiento de crítica y público. Fue el comienzo de lo que se prolongó durante décadas. Número 2. El Forajido, 1943 El Forajido fue una película que conmocionó a la sociedad de la época, cuando era considerada un poco menos erótica y erótica para los estándares de la época. Lo interesante es que sus directores, Howard Hawks y Howard Hughes, aprovecharon esto para ir más allá y promocionarla, aprovechando las emociones y expectativas que habían despertado. Por cierto, no existe tal cosa. Esta es solo la historia de Billy the Kid, Pat Garrett y Doug Holiday, la santísima trinidad de la mitología del lejano oeste, con una niña clonada. Número 3. El Tesoro de Sierra Madre, 1948 Ambientada en 1925, El Tesoro de Sierra Madre es una película del oeste tardía protagonizada por Humphrey Bogart, como el vagabundo Fred Dobbs. Fred y dos de sus amigos fueron a México para desarrollar una mina de oro en la Sierra Madre. Sin embargo, cuando la mina comience a beneficiarse, aumentará la desconfianza entre los socios, lo que generará competencia y odio. Por cierto, la película recibió tres premios Oscar, así que no será tan malo. Número 4. Solo ante el peligro, 1952 Solo ante el peligro, es el título que recibió en España la película High Noon, protagonizada por Gary Cooper, Grace Kelly y Lloyd Bridge. En esta cinta, Cooper encarna a un sheriff que tras casarse se retira. Sin embargo, un bandolero que encarceló años atrás regresa con su banda para cobrar venganza. En la encrucijada, el sheriff deberá decidir si irse o abandonar el pueblo a su suerte a manos de los bandidos. Desgraciadamente, pronto descubrirá que nadie en el pueblo quiere ayudarle a luchar contra ellos, y deberá honrar su juramento como garante de la ley en solitario. Número 5. Centauros del desierto, 1956 The Searchers fue traducida en España con el poético título de Centauros del desierto, considerada por algunos como la obra cumbre de John Ford, como su mejor western, tanto por la dirección como por el despliegue técnico. John Wayne se consagró como actor dramático en una cinta donde el hombre duro que solía interpretar, además debía lidiar con la obsesión y la frustración. La historia trataba de la búsqueda de dos vaqueros por territorio indio, buscando a una muchacha secuestrada por estos nativos. Un viaje en busca de la redención en el corazón del infierno. Número 6. Río Bravo, 1958 Este es uno de los grandes westerns de Howard Hanks, quien planteó una historia de amistad, celos, rivalidad y camaradería. John Wayne, Robert Mitchum y Angie Dickinson nos ofrecieron una historia difícil de olvidar. Resulta la cara B de Solo ante el peligro, ya que en diferencia de la anterior, esta cinta propone un sheriff que desea enfrentarse en solitario contra los criminales, mientras todo el pueblo quiere ayudarle. Sin embargo, en esta ocasión, el héroe prefiere luchar solo a que alguien salga herido por su causa. Número 7. Los Siete Magníficos, 1960 Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, encabezan una de las grandes películas del oeste. En esta historia, un sheriff reúne a un grupo de pistoleros para ayudar a un pequeño pueblo de la frontera con México. El grupo se las verá y deseará para defender el pueblo de los bandidos. No les contaremos el final, pero sí debo decirles que Los Siete Magníficos fue una película de cierto renombre, cuyo reciente remake con Decel Washington no nos supo del todo mal. Los Siete Magníficos es un remake de Los Siete Samuráis, una de las mejores películas japonesas jamás hechas. Número 8. La Trilogía del Dólar, 1962-1966 Por un puñado de dólares, 1962 La muerte tenía un precio, 1965 El bueno, el malo y el feo, 1966 Estas películas conforman una de las mejores trilogías del cine que está formada por tres de las mejores películas del oeste. Cabe destacar que también estamos ante lo mejor del Spaghetti Western, cine del oeste realizado en Europa, que recibió este mote con el que los estadounidenses despreciaban un tipo de su género sucio y mucho menos épico que el western tradicional rodado hasta entonces. Cabe señalar que el director de la trilogía del dólar, Sergio Leone, es también uno de los grandes de la industria y que fue capaz de rodar grandísimas películas del oeste con un presupuesto casi de risa. Número 9. La Conquista del Oeste, 1962 Un retrato idílico del salvaje oeste, codirigido por John Ford Henry Hathaway y George Marshall. El trío encubrió un reparto de lujo formado por Gregory Peck, George Pepper, Robert Preston, Debbie Reynolds, James Stewart y Henry Fonda. Se cuenta la historia de una familia a lo largo de cuatro generaciones durante el siglo XIX narrando el paso del tiempo y de cómo el clan acaba enraizando en San Francisco. Estamos ante una de las grandes épicas de Estados Unidos. La Conquista del Oeste debe verse aunque sea una vez en la vida. Número 10. Hasta que llegó su hora, 1968 Sergio Leone y Ennio Morricone nos dejaron otra gran obra del mejor cine del oeste en Hasta que llegó su hora. Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Roberts, Claudia Cardinal y Gabriel Fersetti son las caras más visibles de esta cinta que habla de venganza, codicia, rivalidad, destinada a cavar a tiros y lujuria. Una gran ópera que retrataba lo peor del espíritu humano y del salvaje oeste. Si te está gustando el video no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. 11 y 12. Valor de ley, 1969-2010 Los hermanos Coen estrenaron en 2010 una película del oeste llamada Valor de ley con Jeff Breach como protagonista y en la que veríamos también a Matt Damon y a Joss Brolin. Sin embargo, esta no es sino un remake de otra Valor de ley del año 1969 que protagonizó John Wayne con la dirección de Henry Hathaway. Se trata de una historia de venganza en la que un mercenario y justiciero caza recompensas es contratado por una niña para que mate al asesino de su padre. Este viaje al corazón del oeste, sin embargo, resultará revelador tanto para el mercenario como para su cliente. 13. Dos hombres y un destino, 1969 George Roy Hill dirigió en 1969 Butch Cassidy and the Sundance Kid con Robert Redford y Paul Newman conocida en España como Dos hombres y un destino. Narra la historia real, muy libremente adaptada de dos conocidos pistoleros y acertantes de bancos, Butch Cassidy y su compinche The Sundance Kid. Se cuenta que estos tuvieron que dejar el oeste de Estados Unidos para viajar a Latinoamérica tratando de ocultarse en Bolivia, en donde acabarían tiroteados. 14. Le llamaban Trinidad, 1971 El espagueti western nos dejó grandes títulos y grandes rostros para la cultura popular como los de Terence Hill y el desaparecido Booth Spencer. El dúo rodó originalmente una trilogía de Tú perdonas, yo no pero en 1971 nos regalaron dos películas de comedia y picaresca ambientadas en el oeste que marcarían su trayectoria posterior. La más grande y emblemática de ambas sería la primera, la película conocida como Le llamaban Trinidad, en el que se parodiaba sutilmente los tropos propios del western. 15. Sillas de montar calientes, 1974 Sillas de montar calientes fue la aportación del genial Mel Brooks, quien bromeó con todos los géneros, desde el terror con la película El jovencito Frankenstein hasta Star Wars con Spaceballs. En este mismo sentido, sus sillas de montar calientes es una parodia brutal del género del western, parodiando convenciones, argumentos, situaciones e incluso al propio Hollywood detrás de ellas. Philip Unlittle y Janet Wilder son los protagonistas de esta sátira del cine del oeste que los fans de Brooks y de este tipo de películas disfrutarán como enanos. 16. El fuera de la ley, 1975 Clint Eastwood se puso serio con El fuera de la ley, una película que dirigió él mismo. En esta historia, centrada en el prófugo confederado Jossie Wales, basado en el héroe popular de Texas, Bill Wilson, Wales, como Wilson, se mantiene neutral en la guerra civil hasta que unos soldados de la Unión queman su granja. Al finalizar la guerra, en lugar de rendirse, logra huir al desierto, en donde acaba rehaciendo su vida, liderando una caravana de colonos hacia unas nuevas tierras. 17. Bailando con lobos, 1990 Después de varios años como Dandy del cine y también dedicado a películas románticas, Kevin Costner asombró al mundo con Bailando con lobos. Basada en la novela Dance with Wolf de Michael Blake, este western se ambienta en la segunda mitad del siglo XIX en la frontera del oeste americano. Un oficial de la Unión es enviado a un puesto lejano y remoto, abandonado. Poco a poco habrá de entablar relación con los indios nativos del lugar, lo que complicará su relación con el ejército. Ganadora de 7 Oscars, la película de Bailando con lobos revitalizó el género western en los 90, volviendo a introducir el interés del público por el western después de muchos años. Número 18. Sin perdón, 1992 Clint Eastwood nunca se despidió del todo del western, pero con Sin perdón engrandeció este tipo de cine. La trama arranca en la ciudad de Big Whisky, cuando una prostituta es desfigurada por un vaquero. Indignadas ante la falta de auxilio de la autoridad, las amigas de las muchachas contratan un viejo pistolero retirado, William Will Mooney, quien ahora es un honrado granjero tras una vida pasada de crímenes y fechorías. Interesado por la necesidad del dinero, Mooney aceptará el trabajo, siendo consciente de que volverá a despertar sus peores instintos. Número 19. Open Range, 2003 Kevin Costner regresó en 2003 para narrar una película más de vaqueros, que si bien no fue en taquilla todo lo bien que quiso, sí recibió buenas críticas. Open Range junto a Costner, con monstruos de la interpretación como Robert Duvall, Annette Bening y Michael Gamble, nos cuenta una historia de un viaje de unos ganaderos por el corazón de América, que comenzará como un encargo más, pero que acabará siendo su travesía más peligrosa. Además, se considera que es la película del oeste con tiroteos más fieles a la realidad. ¡Ojo al dato! Número 20. Django, desencadenado 2012 No es injusto señalar que Quentin Tarantino es el heredero de la tradición del espagueti western. Tanto los odiosos 8 como Django desencadenado lo atestiguan, pero nos quedamos con esta última por varios motivos. Uno sería la cantidad de enormes referencias y huevos de pascua al género de películas del oeste. Otro sería su reparto. Y el último, una historia ante la que nos quitamos el sombrero. ¿Qué opinas sobre este top 20 de películas de vaqueros que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima!